Un fin de semana largo, una feria gastronómica con todas las de la ley y una cooperativa de pescadores que sale del anonimato. Y además da un paso importante en su consolidación. Esto es FAMAS, Feria de Alimentos Marinos Sustentables. Es una excelente apuesta en realidad que está ejecutando hoy día la cooperativa Copemar junto a la minera Coyahuasi, Ágata y bueno con el patrocinio también de Cernatur. Y en el fondo tiene que ver un poco con aportar valor a la oferta turística de la región. La cooperativa Copemar, que agrupa a varias organizaciones de pescadores artesanales, da cuenta de este modo que hay otras formas de comercializar sus productos y agregar valor a su oferta. Esta cooperativa les permite a ellos generar nuevos mercados y esta feria lo muestra, o sea, es el enlace entre los productores, que son ellos, los pescadores, con Ágata, que es la asociación gastronómica de Tarapacá. ¿Por qué? Porque el producto que nace del mar y llega a un restaurante va con valor agregado. ¿Por qué? Porque lo compran sin vísceras, lo compran con porcionado, por lo tanto hay un valor agregado que queda en las caletas. La actividad viene a contribuir además como un atractivo panorama familiar en un fin de semana largo, cuestión que los turistas y la comunidad agradecen. Buena, buena para compartir, ojalá más seguido, más oportunidades con tal que haya más esparcimiento para todos. Una actividad que pueda concurrir a todas las familias. Muy bueno. ¿Y quién es lo que pedió usted? Pedí unos camarones fritos y pollo. Esta feria sin duda alguna viene a aportar a la oferta de la región y no solamente la feria, está abierta a zonas francas, tenemos deportes extremos que pueden practicar durante todo este fin de semana, surf, bodyboard, sunboard. Es bueno, yo creo que reivindicar todo lo que es, que la cultura nuestra es tan diferente de nuestras partes. ¿Sí? ¿Y ahora qué pidió? Yo pedí, este es un escabellado de albacorá. Hasta la ex-hostería cabancha llegan cientos de personas a disfrutar de degustaciones, conocer productos típicos de la zona y también, ¿por qué no?, disfrutar de un show artístico. Aquí hay representados más de 10 restaurantes de muy buena calidad de Iquique que van a vender sus platos, pero con productos de las caletas de Río Seco y de Chanaballita. La feria da cuenta del ímpetu emprendedor de los pescadores de las caletas del sector sur de nuestra ciudad, quienes asumieron el desafío de organizarse y ofrecer sus productos con el estándar de calidad que amerita la vida moderna. Hoy día vinimos a hacer esta feria para que nuestra gente de acá, de Iquique, o sea, más bien dicho de la región, se dé cuenta que en nuestra costa tenemos un buen producto y que lo apoyen en esto para surgir. Entonces, yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo funciona una cooperativa y cuál es el impacto que tiene. El impacto es que hay una relación directa entre el pescador y el consumidor. Los restaurantes asociados en Ágata se comprometen a comprar directamente a los productores, dando cuenta de un círculo virtuoso donde la idea es ganar, ganar. En ese sentido, bueno, potenciémonos mutuamente y demos a conocer este acuerdo de una feria gastronómica donde los restaurantes ofrecen los productos, principalmente los productos que ofrecen esta zona. Porque tenemos que surgir y lo que queremos en la costa es surgir. Hoy día, por ejemplo, con Coyahuasio hemos tenido apoyo como empresa y también hemos tenido apoyo del gobierno, los cuales hoy día nosotros como sindicatos luchamos con ellos y tenemos, estamos apoyando la parte turística que tenemos en la playa, con calla, con un restaurante y todo eso. Para los empresarios del rubro, además, la oportunidad de participar de una feria gastronómica incorpora un plus adicional al negocio. Este tipo de ferias se ven solamente en Santiago, aquí en Iquique no se ven este tipo de actividades a este nivel, digamos, porque las ferias por lo general son para pequeños emprendimientos, no para la gente restaurante, para que la gente venga, pasee, fomente el turismo realmente. Es una buena instancia, sobre todo para el turismo, hay días feriados, la gente viajó, así que hay buena convocatoria, la verdad que estamos sorprendidos con la convocatoria, hay bastante gente. Genial, genial porque abre un espacio para mostrarse, para que la gente, porque hay mucha gente que necesita ver el producto, tocarlo, leer la etiqueta, más que vender por internet que es más virtual. A los restaurantes se suman tiendas gourmet, algunas delicatessen locales y vinos, además de un novedoso puesto de venta de pescados y mariscos frescos. La jaiva está a 16.000, la unidad 500, la almeja 1.500 el kilo, la lapa igual a 1.500 el kilo, los erizos, o sea, los purees a 5.000 pesos el pote. La cooperativa de Caramucho también aprovecha de mostrar su variada oferta turística que prácticamente es desconocida por la comunidad. Nosotros estamos ofreciendo en estos momentos trekking, sunboard, buceo, gastronomía local y surf. Es lo que se está y posteriormente, dentro de un futuro no muy lejano, pensamos también ofrecer el servicio de parapente. Aparte de eso, tenemos una historia mucho más antes de los primeros habitantes de Iquique. Entonces, somos privilegiados porque somos purriquiqueños y formamos ahora una cooperativa turística. La meta de los pescadores de las caletas del sector sur de la ciudad es ampliar el giro y vivir del turismo, así como de la venta de los productos locales. Y ofrecer, si hay que repartir, ir a repartir, si es particular, dale al particular, si el restaurante quiere, eso. Entonces, pero tenemos que poner una meta de cuánto, cuál es el stock que tenemos que tener, tanto acá, tanto allá, entonces para tener eso, para poder cumplir también con la... Porque yo no puedo ofrecer algo que no tengo, ¿me entiendes? Claro, el modelo de negocio de Copemar no solamente son los restaurantes de Agata, o sea, ellos tienen otras líneas de negocio y es la que tú me estás comentando, que prácticamente ven oportunidades de poder abastecer otros productos, porque si abastecen a restaurantes, significa que son productos que cumplen la normativa. La primera feria gastronómica FAMAS cumple así una serie de objetivos y se incorpora al panorama cultural de la ciudad. Creo que hay que valorarlo, porque esto es lo que necesitan, necesitan nuestras caletas para fomentar su trabajo productivo, para ponerle valor. El convenio que se acaba de firmar con Agata es muy importante porque va a permitir, ¿no es cierto?, que todos nuestros pescadores artesanales, de directo del mar, que sacan sus productos, los vendan al restaurante, sin intermediarios. Y que el impacto, además de los sindicatos, además de la cooperativa, también se expanda hacia la localidad. Y que hay un impacto en lo económico, en lo social, en lo turístico, para levantar el borde costero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!